Hola, ¿qué tal? Te traigo hoy día un ejemplo sobre la congruencia de los triángulos. Observa de qué trata esto. Dice, en un triángulo ABC AB igual 12 ángulo A igual 78 grados y ángulo C igual 39 grados. La mediatriz de BC corta a AC en el punto E. Hallar es E. Vamos a ver el gráfico. El gráfico es el que está ahí. AB mide 12 ángulo A 78 ángulo C 39 La mediatriz de BC sería esta. No te olvides que la mediatriz es una línea que pasa por el punto medio del segmento. Pero no sólo eso. Tiene que formar 90 grados esa línea con el segmento. Ahí se le llama mediatriz. Esa mediatriz corta a lado AC en el punto E. me piden cuánto vale cuánto mide S. Vamos a llamarle X a esa medida. La medida de S. Mira qué hay que hacer para calcular. Para eso te voy a recordar el siguiente teorema. Observa aquí. Aquí y en muchos problemas es clave el llamado teorema de la mediatriz. Observa en qué consiste. Dice así si tú tienes un segmento por ejemplo MN un segmento cualquiera y de ese segmento trazas su mediatriz o sea por su punto medio trazas una perpendicular como es el punto medio estos son iguales el de acá y el de acá son iguales. El teorema dice así que si tú tomas cualquier punto de esa línea mediatriz es el punto que a ti se te ocurra un punto Q por ejemplo se va a cumplir que QN va a ser igual a QM estos dos van a tener la misma medida este de acá va a ser igual que el de acá así eso dice el teorema de la mediatriz eso sucederá cuando tú tomes cualquier punto sobre la mediatriz eso está pasando en el problema observa acá la mediatriz es de el segmento BC ahí está la mediatriz si yo tomo un punto cualquiera de esa mediatriz entonces debo tomar un punto conveniente no voy a acoger cualquiera debe ser este que tiene que ver con el problema y si tú lo unes con los extremos del segmento ahí está unido con C falta unir acá con B entonces se va a cumplir que esas esos dos segmentos van a tener la misma medida vamos a trazarlo quiere decir que lo que a ti en los libros o en cualquier lugar te lo muestran así el teorema de la mediatriz en el problema no siempre va a estar en esa posición ahora mira cómo está la mediatriz así entonces tú debes de ser capaz de darte cuenta de que aquí se está cumpliendo ese teorema si es así es fácil ya ahora mira otro detalle que tú también debes darte cuenta es que acá te dan 78 y allá un valor 39 y si tú eres perpicaz te vas a dar cuenta de que 39 es la mitad de 78 que eso no es casualidad no es por gusto que lo están dando bueno entonces acá aplicamos el teorema de la mediatriz S y M deben de ser iguales por lo tanto aquí es X y listo siempre en un problema geométrico tú lo vas a llegar a resolver cuando los datos y la incógnita se empiecen a acercar unos a otros y aquí está sucediendo porque la incógnita está aquí acá está un dato y acá está el otro dato estamos cerca de de resolver el ejercicio bueno como tú puedes ver cuando se traza el teorema de la mediatriz este triángulo que se forma es un triángulo isósceles se forma un isósceles porque tiene dos lados iguales eso está pasando acá como acá este triángulo que te lo voy a sombrear porque hay otro detalle que te quiero mostrar ahí sabemos que como ese triángulo que se forma en el teorema de la mediatriz es un triángulo isósceles por lo tanto los que están al frente de estos lados iguales este ángulo y al frente de este está este ángulo esos ángulos también deben ser iguales por lo tanto si ese es 39 acá es 39 y estamos cerca de terminar si tú te das cuenta en este triángulo que está de verde se cumple que este ángulo que está aquí es un ángulo que tiene su nombre se llama ángulo externo te recuerdo cuando se le llama así cuando se forma por la prolongación de uno de sus lados CE si tú lo prolongas fuera de ese triángulo verde este sería la prolongación y BE llega a ese mismo vértice entre la prolongación y ese lado forman este ángulo que se llama ángulo externo ese ángulo externo según hemos visto es igual a la suma de estos dos ángulos internos que no están junto a él por lo tanto este ángulo sería igual a la suma de 39 con el otro 39 y eso nos da 78 y mira qué emoción qué emoción Dios mío ¿por qué? porque este triángulo blanco que está acá es una belleza lo que está pasando ¿por qué? porque es un triángulo que tiene dos ángulos iguales y si es así él también es un triángulo isósceles y si es así el que se opone a 78 es 12 el que se opone a este 78 también debe ser 12 quiere decir que el valor de x es 12 y el problema ha sido exterminado esta parte pertenece a la congruencia de los triángulos ya te hago más ejemplos sobre esto en unos próximos videos ¿has aprendido algo? seguramente que sí no te olvides también de apoyarme con tu suscripción a mi canal es gratis y mira todo lo que puedes aprender en forma gratuita un montón vas a aprender que te va a ayudar mucho en tu vida para que te abras paso en los caminos difíciles que se presentan ha sido un placer ayudarte me voy ¡chao!